Aún hoy en nuestro país, muchas mujeres que deciden abortar reciben como respuesta un trato que las infantiliza y que cuestiona sus decisiones. Muchas mujeres se ven sometidas a presión y a críticas que no respetan sus decisiones. Muchas mujeres deben desplazarse 100 o 200 kilómetros para poder llegar a un centro en el que se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo porque no existen recursos públicos en sus provincias para poder hacerlo. Y después de ese camino, esas mujeres reciben un sobre en el que se les vuelve a pedir que reflexionen sobre la posibilidad de ser madres a pesar de que hayan tomado ya la decisión de interrumpir su embarazo. Obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días como si sus decisiones no fuesen legítimas en el momento en que las toman. Aún hoy, si una mujer decide abortar, en muchas ocasiones se le ofrece solo el aborto farmacológico como opción y debe abortar en su casa. Muchas veces sin la información suficiente y teniendo como consecuencia una experiencia de dolorosas contracciones y grandes sangrados que no deberían vivirse sin la atención especializada y adecuada. Aún hoy, si una mujer acude a la farmacia de su pueblo con la urgencia y necesidad de comprar la píldora del día después, puede encontrarse con que la persona que le atiende se niega a suministrarle la píldora. Ni Madrid, ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha, ni Murcia han practicado ninguna interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos durante el año 2020. Por otro lado, hay hasta 12 provincias que no han notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados, a pesar de que en ellas ha habido mujeres que las han solicitado. Son Jaén en Andalucía, Toledo, Cuenca y Guadalajara en Castilla-La Mancha, Huesca y Teruel en Aragón, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Soria en Castilla y León, Cáceres en Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Esto quiere decir que las mujeres de estas provincias se han tenido que desplazar 100 o 200 kilómetros para poder ejercer un derecho que tienen reconocido por la ley. Las mujeres en el año 2022 no tienen que desplazarse hasta Londres como ocurría en los 70, pero sí tienen que irse a otro territorio, lejos de sus casas, lejos de sus amistades, lejos de sus familias, para poder ejercer su derecho a decidir. Hay hospitales en los que todos sus profesionales se declaran objetores de conciencia y comunidades autónomas que aluden a ello para explicar por qué no asumen los abortos en la sanidad pública. El derecho constitucional a la objeción de conciencia debe ser garantizado para cada profesional que así lo solicite, pero su ejercicio no puede suponer un impedimento para el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de ninguna mujer. La reforma que entró en vigor en el año 2015 no consiguió echar atrás los avances conseguidos en la Ley 2.010, pero sí supuso una modificación que impide a las adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años el ejercicio con autonomía de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esas jóvenes entre 16 y 18 años pueden decidir de forma libre y autónoma someterse a una operación a vida o muerte, pero se les exige el consentimiento paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo. Es, por tanto, propósito y deber de este Gobierno blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Tenemos el deber como Gobierno de seguir ampliando derechos de las mujeres y de trabajar para que todos los poderes públicos actúen de acuerdo a eliminar todas las barreras jurídicas, políticas, económicas o de cualquier tipo que impidan el pleno acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. La norma que queremos impulsar supone un cambio de paradigma para que la salud sexual de las mujeres no esté orientada ni exclusiva ni fundamentalmente a la gestación, sino al disfrute de nuestra sexualidad con un enfoque interseccional y de enorme respeto por las diferentes preferencias sexuales, siempre de acuerdo al principio de igualdad y de consentimiento como centro de la libertad sexual. Apostamos también por la garantía de la salud reproductiva de las mujeres, mejorando la atención, avanzando en el reconocimiento del permiso maternal preparto y, por supuesto, actuando para erradicar y prevenir la violencia ginecobstétrica, que es, como nos indican diferentes organismos internacionales, una forma de violencia contra las mujeres, impulsando, por tanto, las buenas prácticas que en muchos hospitales de nuestro país ya desarrollan los y las profesionales sanitarias. Además, la salud menstrual debe pasar a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres y garantizarla será una obligación del Estado y de los poderes públicos. Esta pandemia nos ha recordado que hay productos esenciales, como las mascarillas o los test, cuya distribución no puede depender solo de las reglas del mercado, que deben estar sometidas, sobre todo, a las reglas de los derechos fundamentales para garantizar que todo el mundo puede acceder a ellos. Es hora de que abordemos el hecho de que productos de primera necesidad para la mayoría de las mujeres, que siguen siendo enormemente costosos y que generan pobreza y discriminación, sean más accesibles. Las mujeres pagan todos los meses, por el hecho de ser mujeres, un IVA del 10% por productos que son de primera necesidad. Queremos modificar esta realidad para que productos de salud menstrual, de higiene femenina y así como otros productos que usan mayoritariamente las mujeres, como pañales para niños, niñas para personas dependientes, otros productos esenciales, sean accesibles siempre y para todas las mujeres. En lo que tiene que ver con la anticoncepción, creemos que es fundamental que no siempre sean las mujeres las que asumen, en términos de salud física, de salud psicológica o económicamente, la responsabilidad. La responsabilidad debe ser también del Estado y éste debe fomentar la corresponsabilidad y, por tanto, el acceso a los anticonceptivos y la promoción de una responsabilidad equilibrada entre hombres y mujeres en esta materia. Por último, déjenme detenerme en la importancia de la educación sexual para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y el lugar central que ocupa en los avances que nos hemos propuesto impulsar como Gobierno. Nuestro país debe ofrecer y garantizar la educación sexual en todos los niveles educativos. Lo necesita la infancia y la adolescencia, los y las jóvenes. Es su derecho, pero sobre todo lo necesitamos como país. Lo necesitamos porque nos hace ser un país mejor y más igualitario, en el que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos herramientas para desarrollarnos, respetarnos y para tomar decisiones de forma autónoma y plena sobre nuestros cuerpos, nuestras relaciones sexuales y afectivas y, en definitiva, sobre nuestras vidas.